Estoy ahí, y viene Olisita acá. ¡Bienvenidos a Vlogmas Día 4! Hoy arrancamos con compañía y sinceramente no creo que resistan mucho. Estoy mitad vestida, mitad pijama y Oli en su segundo pijamita del día, ¿no? Contales a qué hora te levantaste, Oli. Mmm, ven ese refriegue quiere decir que hubo un amanecer a las 5 de la mañana. ¡Qué difícil de ser padres a veces! Pero bueno, no importa, vamos a ponerle onda al día y abrimos el calendario de adviento. Creo que no le importan a Oli mucho los calendarios de adviento. Mirá que nos tenemos que poner temáticas, nos tenemos que poner eso en la cabeza, ¿eh? ¡Chocale 5! A ver, a ver, pongámonos de acuerdo, porque si no nos ponemos temáticas, esto así no pasa, ¿eh? Lo bueno es que... ¡Ay! ¡Hola, DC! ¡No! Era obvio que no le iba a durar en la cabeza. Ahora, mi duda es, ¿será que me puedo hacer una foto con esto? ¿Ves? ¿Corra? ¡Santa Claus! Es que a ella le gustó la vincha. Ese es el problema. Cosa que ve, cosa que quiere. No, le... Tocó, 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 tocó. ¿Mirá lo que les contaba ayer del arbolito de Navidad que te arde cositas? Bueno, mirá. Nos está perdiendo el nevado y creo que por allá, junto con una media y un juguete de Oli, hay más. Porque alguien se estuvo trepando por acá y haciendo desastres. tenemos las luces encendidas porque el día sigue feuchi un soldado caído de por sí, empecé a grabar para poder estirárselo un poco porque se despertó tan temprano que la primera siesta iba a ser muy temprano y eso nos desorganiza todo el día, entonces ahí se la estuve haciendo como chicle hasta que no pude más y ya creo que está durmiendo así que estamos controlados yo tengo acá mi mochileta lista para natación si ayer no tenía ganas imagínense las ganas que tengo hoy que encima anuncian lluvia como que lluvia, pileta no marida digamos, no marida pero bueno, vamos a abrir el calendario de atento ya se me saltó acá, no sé si se ve el esmalte no chicos ya empezamos mal con vlogmas si lo siguen bien, bien, bien se habrán dado cuenta que el día 2 parecía que no se había subido cuestión cuando me levanto hoy mamá me había mandado un mensajito y me dice ¿qué pasó con el vlogmas día 2? che, ¿cómo que pasó? lo programé, estaba todo perfecto y cuando entro estaba bien la hora pero había puesto mal el día Sophie triunfando en la vida algo me tenía que pasar, ¿no? pero bueno, no importa esperemos que el del día de hoy si lo programé bien lo voy a mirar 500.000 veces eso para estar segura de que se va a publicar cuando se tiene que publicar hoy nos toca el día 3 este tiene pinta de ser otro chiquitito ustedes lo están viendo que yo porque yo no estoy viendo estoy grabando y no estoy viendo ¿qué es? ay chicos pero dame algo más emocionante igual mal no me viene all in one creo que es base y brillo mal no me viene pero yo estaba esperando algo un colorcito nuevo no sé pero bueno no importa como me tengo que arreglar eso ahí que se me saltó después me pongo esto encima que ayer no me puse y esperemos que que dure un poquito más, ¿no? uy che me retiembla ese dedo miren chan chan ¿qué le pasaba? bueno, me lo voy a hacer esto ahora porque como Oli recién se durmió mi momento de hacerlo es ahora y vieron que August no mentía ayer me volví a lastimar este dedo o sea, no solo tengo lastimado este sino que ahora también este ¿ven lo que les digo? el mejor juguete son las cosas que no son juguete o sea, el lavar ropa centrifugando a mí me sirve les digo no me quejo parece que el día se puso hermoso sinceramente no sé si es el mejor día de Oli para ir a natación y probar cosas nuevas porque ahora la ven entretenida pero todo este tiempo estuvo llora si no está upa mío creo que está atravesando la crisis esta de los 8 meses que se dan cuenta que ella y yo no somos la misma persona o algo así ella tiene 9 meses pero no sé y está bastante duro ¿qué hace usted ahí? no me van a creer que estuviste llorando recién sacadísima con esa sonrisa preciosa que tenés dame la mano ¡Hola! lo linda que es esta zona tiene un parque acá enorme no veo nada pero de nada la próxima clase voy a venir con más tiempo y voy a recorrer un poco porque obviamente estamos al límite o sea en primer clase nos dijeron vengan un rato antes y yo estoy llegando en punto sin ni siquiera tiempo de ponerle el traje de baño a Oli superada la primera clase de natación de Oli no estaba muy convencida estaba como dura así y qué suerte que había leído en el grupo ese de madres que dijeron que el agua estaba fría porque estaba fría incluso Oli pasó frío a lo último y eso que tenía supuestamente el traje de baño que la hacía estar más calentita das vueltas así a la piscis y te van dando diferentes actividades tipo el bebé mirando al frente siguiendo una pelotita el bebé para atrás apoyado en tu hombro y así yo pensé que les hacían la gran esa que muestran en todos lados que tiran al bebé en el agua y se da vuelta solo porque pensé que le iban a enseñar a hacer eso llegamos a casa y Oli se desmayó directamente o sea estaba muerdo de cansancio y entre la piscis y todo almorcé tranqui llegó Agus quería que él abrir el calendario de adviento que hizo él o sea no lo estamos esperando que se termine de cambiar o que haga lo que tiene que hacer y ahí abrimos el atent y después tengo turno en la peluquería para ir a cortarme el pelo después de como un año no sé qué me voy a hacer el año pasado me lo habían dejado re lindo pero bastante corto y no sé si lo quiero así de corto pero como yo llego con una idea y salgo de otra forma veo que no lo voy a pensar mucho y lo voy a ver ahí sobre la marcha apareció Agus así que ahora sí vamos a abrir el día 3 está entusiasmado porque lo abra pero no se acuerda qué es así que le voy a dejar que me filme Ed hago que lo vean ustedes antes ¿qué es? ¿qué? ¿una vela? ¿puede ser? ah ya sé lo que es ¿una vela? ¿con 3? ¿por vlog más día 3? continuará no entiendo chicos y no me lo quiere explicar me dijo continuará ¿ustedes qué creen que es? o sea vlog más día 3 supongo porque bueno ¿no es eso? no bueno chupi con chini chupi con chini bueno lo dejamos acá abajo el reno ahí que lo cuide salida de la pelur si bien amo ir a la peluquería encima te hacen ese lavado con masajito me dice ¿te gustan los masajes? yo te iba sé y encima tenían ese salchichita mini por favor esas patitas así lo tuve lo tuve lo tuve encima todo el rato que estuve en la peluquería me dijo a bus que Oli se levantó de la cesta con fiebre estoy pensando que no sé si habrá sido o que tomó frío ahí en la pici o si ya estaba mal y ahora como que le terminó de salir todo pobrecita pero bueno voy a ir a comprarle un saco para dormir porque ya hace frío en la habitación como no se puede tapar hay nada que ver pero me llamó mucho la atención esto que me contó la chica que me cortó el pelo es que ella es alemana pero tiene dos hijos nacidos acá en Mallorca son mallorquines y nacieron rubios la hija como se junta con todos mallorquines dice que la discriminan o cosas así por parecer extranjera entonces se tiña el pelo oscuro tiene 15 años y se tiña el pelo oscuro para que no le digan que parece extranjera y no sé me llamó la atención la verdad porque hasta el momento nunca había escuchado eso de como discriminación o que te hagan sentir mal por parecer de fuera y encima una niña era tan chiquitita y que sienta que se tiene que te mirar el pelo por eso ¿te sentí mejor yo? creo que sí yo creo 5 eso ¿se acuerdan que yo dije voy a poner el reno lo más lejos de Oli posible? bueno creo que ese no estaría siendo el mejor lugar porque ya se está trepando recién se estaba agarrando de ahí así con las manitos es una catrasca ya había hecho el cierre de este vlog pero tenía un verde acá en el diente o sea no puedo no puedo así que me están viendo con mi cara que ya me saqué el rim el todo ya estoy para irme a dormir partidazo eso que yo no entiendo nada de fútbol pero me fue muy entretenido ya estamos en cuartos ahora sí voy a cerrar este vlog y los espero mañana para vlogmas día 5 gracias por mirar chau chau